Veracruz necesita retomar la realización de festividades para atraer turistas no solo en temporada vacacional, sino en cualquier época del año, ya que la industria sin chimeneas representa una de las principales actividades económicas, señaló el empresario restaurantero Ricardo Reta. Lamentó que en este año no hubiera recursos para llevar a cabo festividades como el Festival Afrocaribeño o el de la Salsa. Yo creo que es un error el tener que cancelar todo lo que es una promoción, como es la cumbre cajín, como es el afrocaribeño, como en su momento fue el Festival de la Salsa, que también traía mucha gente. Entonces tenemos que llegar a retomarlo porque tenemos que traer gente a nuestro estado. Recordó que Veracruz es un estado rico en cultura, historia, flora y fauna y necesita darse a conocer ante México y el mundo. Además, la sociedad debe ser más participativa y hablar bien del estado, ya que todos tienen responsabilidad en la corrupción en que incurrió el gobierno saliente. Somos un estado totalmente turístico. La biodiversidad turística que tiene Veracruz no la tiene nadie. Y de alguna forma, digo todos, todos somos responsables de la situación que está en el estado, porque nosotros le permitimos a nuestros gobernantes que hagan lo que quiera. Entonces estamos aquí en Observatorio Ciudadano para poder tratar de que de alguna forma equilibremos ese poder que tienen los gobernantes para la ciudadanía. Y su énfasis en que a través del turismo puede mejorarse la condición de Veracruz, luego que se viera tan golpeado por la inseguridad, crisis financiera, política y social. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.